Ya no se puede, se puede, se va a la distancia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Te puede pasar? Buenas tardes con todos. Gracias. Sobre todo, los más que nos quedan acá. Y de... 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 de los ánimos de Manchay. Ustedes son músicos también, ¿sí? 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 Qué bueno que estén aquí con nosotros. Muy bien. Para el grupo de seis a ocho años del Toro Nacional de Niños, es la primera vez que esté en Palacio de Gobierno. Nosotros juntos ya han estado en Palacio de Actividades y en estos 22 años nuestros pequeñitos por primera vez se presentan aquí. Vamos a presentar un repertorio ligeramente corto, pero que nos permita presentar a los pequeños y hacer algo también con el grupo de medianos, ¿no? Para desearles una linda fiesta navideña. Espero que disfruten de los fiestas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.